Hoy analizaremos estos dos periféricos económicos para PC, un teclado y unos audífonos. Bobcades es una tienda online que vende claves originales para Windows. También venden claves para varios programas de PC y juegos para varias plataformas. Luego de registrarte, escribes en el buscador Windows 10 y te saldrán varias opciones. Bobcades tiene una oferta especial de dos claves de Windows 10 por un solo pago. Si agregas mi código, obtendrás un 25% de descuento. Luego de hacer el pago, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Ahora solo queda activarlo y listo, ya tienes tu clave de Windows 10 activado. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OEM. Más información y links en la descripción. Poco a poco van llegando los paquetes que estaban perdidos en la oficina de correos. Me llegaron estos dos productos el mismo día. Los de la tienda de Banggood me mandaron dos productos para mostrárselos a todos ustedes y decidan si les conviene o no. Empecemos con este teclado de la marca Womier. Esta marca y sus dos diferentes modelos han estado promocionándose por varios canales desde hace unos 2 o 3 meses. Así que espero que la información que recopilé y que tengo para ti, te sea relevante o de ayuda. Primero intenté buscar información sobre el fabricante y su web oficial, pero no tuve mucho éxito. Sus redes sociales son un desierto sin ninguna publicación sobre sus productos. Encontré la supuesta página pero me redireccionaba a la tienda de Banggood y el teclado tenía otro nombre diferente. La razón de esto es que hace poco el fabricante hizo un rebranding y cambiaron su nombre de Womier a Gamakai. ¿Esto es malo? Pues la verdad es que no. El hecho de que la página web del fabricante te redireccione a la tienda de Banggood significa que dicha empresa decidió minimizar el trabajo de las ventas y el despacho y surtirle de stock a Banggood para que ésta se encargue de todo el trabajo. Esto ya lo había visto en un par de ocasiones con otros productos. Este modelo consta de 87 teclas. Dentro de la caja te viene el teclado, el cable de conexión y el manual. Aparte esta pequeña brochita que te sirve para limpiar el polvo de tu teclado o que te puede servir para hacer ASMR. También están estas dos cositas que una sirve para retirar las teclas y este otro te sirve para que retire los switches y puedas reemplazarlos por otros. Esto a mi parecer lo convierte en una especie de teclado semi modular y creo que este es el futuro de los teclados. El que sea un teclado semi modular, palabra que yo me lo estoy inventando, la marca no lo promociona de esa manera, aunque yo creo que deberían hacerlo. Te permite personalizarlo a tu gusto con diferentes estilos de teclas o de switches, incluso de carcasa o estuche. Esto es lo que pensé en cuanto desarme y probé este teclado por varios días. Es un teclado de perfil bajo, no tiene unas patitas para elevar el teclado, solo cuenta con estas gomitas. Al principio no me convenció mucho de que el teclado sea algo bajo para escribir, pero de que te acostumbras, te acostumbras. Gracias a que se pueden cambiar las teclas, se pueden comprar unas que son algo más elevadas que el resto para contrarrestar el hecho de que el teclado sea de perfil bajo. El PCB está construido sobre una especie de 4 capas estilo sandwich. El material es de acrílico esmerilado, es suave a roce y nada áspero. Cuenta con un puerto USB tipo C como la única conexión de este teclado. Con este teclado te pasarán dos cosas, te gusta o no te gusta. En cuanto lo conectas a tu PC, se arma la fiesta en tu habitación. En pantalla estarás viendo las teclas que te servirán para cambiar el RGB del teclado. Darle efectos y diferentes movimientos de luces. Controlar el RGB interno del teclado. Darle mayor o menor velocidad al movimiento de las luces. Aumentar o disminuir el brillo. Y si presionas esta combinación de teclas por 3 segundos, restablecerás la configuración de fábrica. Lo cual viene muy bien ya que este teclado cuenta con una pequeña memoria flash de almacenamiento que guarda tus combinaciones de luces y efectos. Y también te dejo otras combinaciones de teclas para diferentes usos. Como te comenté anteriormente, estos switches se pueden retirar y ser reemplazados por otros de tu gusto y elección. Lo cual para mí es un puntazo. Recuerda que las teclas son conocidas y vendidas como keycaps. Mientras que los switches son vendidos bajo ese nombre y son estos. Los switches son de la marca Gateron, que al igual que la mayoría de otras marcas baratas, entre comillas, son un clon de los Cherry MX. Aún así, estos switches Gateron son considerados los mejores clones de entre todos los clones de switches. Son muy apreciados por la comunidad, solo basta con ver las ventas de este modelo en varias páginas online. Aparte de que existen muchos hilos en foros alabando a estos switches Gateron. Al ser un clon casi perfecto de los Cherry MX, su precio era algo caro, por lo que era difícil verlos en teclados chinos económicos. Esta marca se ha lanzado a entregar un teclado con unos buenos switches a un precio entusiasta para el público en general. Por lo cual ha tenido muy buena aceptación entre el público, en su mayoría aquellos amantes de los teclados compactos y el modding. En mi cámara no se aprecia bien, pero el fabricante tuvo el detalle de lubricar cada uno de estos switches, un detalle que se agradece. Este teclado es compatible con varios switches del mercado, por lo cual lo hacen muy personalizable para el gusto de cualquiera. La placa es Hot Swap, que quiere decir intercambio caliente. Puedes sacar y colocar diferentes tipos y colores de switches, estando el teclado prendido o apagado y sin configurar nada. Colocas el switch y listo, a escribir. Veamos cómo es por dentro. Desarmarlo es sencillo, quitando todos los tornillos de la parte de abajo. Recuerda que antes de hacer esto, primero deberás de quitar todas las teclas y los switches. Luego sacamos una capa, luego otra, luego el PCB y la última capa del teclado. El PCB está bien construido, con todo soldado en su lugar, sin ningún tipo de rebaba o algo similar. Estos son los sockets donde irán conectados los switches. Los sockets Hot Swap son de la marca KAI, hasta ahora estos sockets son los más usados en la construcción de teclados personalizados. Según el fabricante es compatible con switches de hasta 5 pines. Estos switches rojos Gateron son de 3 pines. Al parecer, el bulto del medio cuenta como un pin. Qué extraño. Y aquí te dejo en pantalla cómo se ve un switch de 5 pines. Los switches rojos son lineales. En pantalla estarás viendo por qué se le dice lineal. Esa pequeña curva hace de que no suene tanto ese click característico que tienen varios teclados mecánicos. A diferencia de mi teclado personal que tiene switches azules, el ruido al escribir ha pasado de alto a medio bajo. Lo que sí he notado durante las semanas que lo probé es que los switches son muy ligeros, que a veces con un simple toque ya presionaste la tecla por completo. Se siente como una pluma. Los primeros días molestaba un poco, pero como ya dije anteriormente, te acostumbras. Esto podría ser diferente para cada persona. Yo soy muy tosco para escribir y jugar. Tal vez tú seas totalmente diferente y escribes como una persona normal. En la descripción te dejaré el software para este modelo que encontré a duras penas en foros dedicados al mod de este tipo de teclados. Te dejaré los instaladores de varios modelos similares que cuentan con este modelo de PCB para que los pruebes. Es un software muy sencillo. Básicamente solo te amplía la opción de poder cambiar los estilos de luces RGB de forma más personalizada. Con opción a guardar en tres perfiles y aparte de una opción macro que la verdad no sé cómo funciona. Pasemos con los audífonos de la marca Blitzwolf. Dentro de la caja solo te vienen los audífonos, un mini manual y el micrófono que se puede retirar y colocar. Los audífonos tienen una construcción todo en plástico duro. No sé cómo describir este material, pero no se te va a romper si se te cae al suelo o si te ocurriese algo similar. Lo primero que resalta es que es muy resistente. Esto es lo primero en lo que yo me fijaría si fuese a comprar unos audífonos. Que sean resistentes, tanto el cable como los mismos audífonos. ¿A quién no le ha pasado de que se levanta de su silla con los audífonos puestos y ¡zas! Jodieron sus audífonos de un jalón. A mí me pasó. El cable tiene una distancia de 2 metros, muy resistente. Su conexión USB está bien construido, es algo pesado y robusto. Cuenta con un anillo magnético para evitar interferencias. Las almohadillas parecen ser del mismo material que usan en la mayoría de sillas gamer. Que como ya todos deben de saber, este tipo de material hará que tus orejas suden en verano y se abriguen en invierno. El cojín para la cabeza es como una especie de caucho suave y se siente cómodo y nada molesto en la corona de tu cabeza. Lo segundo en lo que yo me fijaría antes de comprar unos audífonos es si las almohadillas pueden ser reemplazadas por unas nuevas. Y por suerte, sí, podemos retirar las almohadillas con facilidad. Solo jalas un poquito y listo, están puestas a presión. Lamentablemente no pude encontrar los reemplazos para esto en la tienda de Banggood. El cojín para la cabeza no fue tan fácil de retirar. Tuve que desatornillar estos dos tornillos y hacer un poco de presión y palanca para retirarlo. Estoy seguro de que no existe un recambio para este cojín. Pero de todas maneras, revisa la descripción del video por si llego a encontrar el repuesto. No creo que este cojín termine deshaciéndose o malagrándose con el uso. Lo veo muy difícil. Solo el tiempo lo dirá. Hablando de las almohadillas, ya habrás notado de que el interior es algo pequeño. Si tienes las orejas grandes, no van a caber o te resultará muy incómodo. La elevación es muy poco, unos 4 centímetros por lado. Por lo cual, si tienes una cabeza grande y ancha, sí te van a caber. Pero te van a apretar más de la cuenta. Me gustó su pequeña franja de luz RGB. Al menos tenemos algo de minimalismo entre toda esta robustez y el teclado RGB fiesta loca. Los audífonos son del tipo cerrado. Por lo cual, el sonido exterior no entrará y el sonido que generan los audífonos no llegan a salir. Si una persona está a tu lado, no escuchará nada de lo que tú estás escuchando. Aíslan el sonido dentro o fuera y viceversa. Entrará todo directamente hasta tus tímpanos. El lado malo de este tipo de construcción es que, para tener un buen aislamiento de sonido, estos modelos ejercen mucha presión de lado a lado. Al principio, no sentirás que te aprieta mucho, pero luego de unas horas con los audífonos puestos, sí lo sentirás apretado. Esto podría solventarse con el uso, tal vez. Como un zapato nuevo que se irá aflojando mientras más los uses. El sonido, no te mentiré, no es la gran cosa. Es bueno y aceptable. Pero no confundas un sonido bueno con un sonido excelente. En juegos, pues lo normal. No destaca, pero tampoco decepciona en lo absoluto. En lo que sí resalta es en el uso de su sonido 7.1 virtual. Lo he usado en películas que tienen sonidos 5.1 y 7.1 y me ha funcionado la primera sin configuraciones previas. Lo cual, eso sí me agradó bastante la verdad. Poder disfrutar de una emulación de un sonido 7.1 en películas y series sin andar configurando nada es una gozada. Era como tener mini parlantes dentro de tus orejas. Eso sí, tenía que tomar pausas de 5 o 10 minutos entre la película para que mis orejas descansaran de la presión que ejercían estos audífonos. Repito, esto podría solucionarse con el aflojamiento del uso diario. Me agrada de que las diademas se puedan poner de esta manera. El micrófono es muy resistente. De hecho, le di unos dobleces para ver si resistía y sí, resultó ser muy resistente. El micrófono tiene un sonido normalito diría yo. Tiene una calidad decente para usarlo en tus partidas en línea con tus amigos, te van a entender perfectamente. Personalmente me agradan más aquellos modelos donde el micro se puede retraer o guardar. Aún así, esta cosita es fácil de colocar y retirar. Según el fabricante es compatible con PC, Playstation 4 y Nintendo Switch, mediante su dock, claro está. No encontró información sobre si era compatible con Xbox One. Si alguien lo tiene y ha verificado que sí es compatible con su Xbox One, por favor, hazlo saber en los comentarios para ayudar a los interesados. Bien, los audífonos tienen un precio de 30 a 35 dólares. Es un precio relativamente económico para lo que nos ofrece. No está nada mal. La única pega, como ya les comenté, es que presionan mucho y por el momento las almohadillas no tienen recambios oficiales por parte del fabricante. O que sean compatibles con otros tantos modelos de almohadillas que abundan en tiendas online. Checa en la descripción que si llego a encontrar los repuestos para este modelo, estaré compartiéndoles el link de compra. Ahora, este teclado tiene un precio de 70 a 80 dólares. Y sí, lo recomiendo. Como ya te mostré en este video, no he resaltado ni el RGB ni su diseño. Lo que he resaltado y lo que yo pienso que te va a ayudar en los próximos años es el hecho de que sea semi modular. Si en uno o dos años te aburres de las teclas actuales, puedes cambiarlos por otras. Te cansaste de los switches rojos, puedes ponerlos los switches que quieras. Ya no te gusta el diseño de la carcasa o el estuche, también puedes cambiarlo. Es más, si tienes un poco de experiencia soldando y desoldando, puedes cambiar incluso hasta los socket sky y reemplazarlos por otros de más calidad. O algunos nuevos modelos con mejoras que vayan a salir en el futuro. Yo mismo lo intentaré más adelante. Luego de haber investigado tanto sobre esta marca y este tipo de teclados, he averiguado de que llegar a este punto de construcción con este PCB ha sido toda una dicea para varios fabricantes. No creerás lo difícil que era o sigue siendo fabricar un PCB que te dé la oportunidad de cambiar los switches a tu antojo, teniendo el teclado prendido o apagado. El precio elevado que tenían este tipo de teclados Hotswap hace 2 o 3 años atrás era realmente justificado. Caro pero justificado. Llegamos al punto en que ya tenemos este tipo de teclados de gama de entrada, por así decirlo, a un precio muy competitivo y alcanzable para muchos de nosotros. Pienso de que sería buena idea optar por este tipo de teclados. No importa si te vas a comprar este o de otra marca. Las opciones de expansión que tienen estos teclados, por así decirlo, son muy buenas. Siempre es bueno tener la opción de ampliar o modificar los productos que compramos para extender su vida útil o simplemente porque nuestros gustos en cuanto a switches cambiaron con el paso del tiempo. Y gracias a este tipo de teclados, solo gastarás dinero comprando los switches de tu elección y no todo un teclado completo. Tengo en mente un proyecto con este teclado. Tengo una idea muy loca que quiero mostrárselos en un video. Solo me faltan algunas cositas pequeñas que compré para empezar a armar este y otros proyectos que tengo en paro por esto de la pandemia y los envíos bloqueados a mi país de tiendas chinas. Agradezco a la tienda de Banggood por enviarme estos productos y los anteriores que ya les mostré en el canal. Si te interesa alguno de estos productos y piensas comprarlo, puedes darme una mano comprando con el enlace que te estaré dejando en la descripción. Eso es todo por mi parte. Si te animas, échame una mano uniéndote a la membresía del canal por solo un dólar. O si lo prefieres, puedes unirte a Patreon, donde podemos chatear directamente respondiendo todas tus dudas. Gracias a todos por su apoyo. En serio, mil gracias.